Se abre una ventana interior, es una historia de amor Que se ha ido, todo fue un momento ayer y hoy que quiero volver, te persigo Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Él ya no cree en el amor, es solo una diversión Un fracaso, todo junto a él es fingir Que siento ganas de huir a tus brazos Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Va pasando el tiempo y no sé de lo que fue que ya ves Que ha quedado, que habrás olvidado de mí Mientras yo vivo por ti, obsesionada Necesito lo que tú me das, oh Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti No, 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 no Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Se abre una ventana interior, es una historia de amor Que se ha ido, todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver, te persiguió Necesito lo que tú me das, oh Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Necesito lo que tú me das, oh Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Te amo, 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 te amo